capítulo cuatro por fuera no sé cómo se llaman en inglés basado en una historia gráfica de emily harrell llamada otra carne de aníbal la diferencia en ambas historias en este caso es con nuestra protagonista que en esta historia corta ella es la que vende estas cremas la más cómoda sino que ella es la que le vende a las amigas y ellas andan todas contentas todas felices pero nuestra protagonista no se siente feliz con lo que ve en el espejo para al final llegar a decir será que midiel es otro tipo de animal para darse cuenta de que sus amigas son felices porque ocultan bajo diferentes capas de cremas y maquillajes lo que son en realidad y que ella pues no se aceptaba a sí misma porque no tenía esas capas así terminan poniéndose las cremas encima de ella misma y diciendo que la alergia que tiene y que se le pone roja la cara y demás eran ideas con eso termina historia dándonos a entender obviamente esto como decía el shrek que las personas son como las cebollas bueno los ogros son como las cebollas que tienen muchas capas y hay que irlas quitando pues a eso se refería de que las personas usualmente se ponen campas encima para ocultar o maquillar lo que son en realidad es una historia súper corta con un gran mensaje y sin duda por fuera la adaptación que hacen en el gabinete nos da ese mensaje un poco más extendido con el hecho de nuestro protagonista que no se acepta como es y de que quiere encajar en un grupo de personas que no son como ella que viven de la apariencia y aún así a pesar de que viven en este mundo le habla la aceptan como es pero ella no está conforme con esta situación ella quiere ser igual a ellas y a veces la belleza está en lo diferente nos vemos en un próximo video